Eyo, tu eres consciente de esto, de mentes peligrosas, sabiduría de barrio loco Cuando la noche cae, por aquí se pone feo, será mejor que te prepares pa' que no te agarren frío Aunque sea invierno, pero el infierno es aquí, si está jodido, soy testigo de huevada Lo que se vive en la calle, lo que pasa en esta cuadra, no me culpes si te cuadran Si eres manco o si solo ladras, el cazador busca su prensa y no interesa a quien agarra Son debentes peligrosas, dispuestos a hacer cosas, por satisfacción, la adicción, porque la vida no es color de rosa Vete zona roja, la paradoja, una vida superficial, donde todo lo que se hace es ilegal Cuando preguntan quiénes fueron, dicen, los de Mariscal Yo no sé por qué será, pero al final igual se cometió el delito, así es la vida, yo no lo he escrito Yo mediante el rap, describo lo que he visto como aquel que se hizo el listo Se rombró con un octavo, lo encontraron muerto con dos tiros contra el piso maniatado Que lance el primer directo, el que esté libre de pecado Que aquí se vive del presente, se espera del futuro y se aprende del pasado Dime, cuántas veces la has cagado, dime cuántas veces Que se te ha metido el diablo y te has preguntado Lo hago y no lo hago y de tu mente eres esclavo Vives por inencia, la ansiedad se vuelve crítica La angustia típica de la demencia Te decides, lo haces, se te acabó la paciencia Vaya, qué tal esa experiencia La calle Quemando maria, what? Hey, cuidado, hey, cuidado What, 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 what? Escucha Las ganas de escribir no se me quitan Yo no soy como esos que se limitan Cojo lápiz y papel Luego escribo, describo lo que yo suelo ver por estos lares Hip hop, sabiduría de barrio, el escenario son las calles Yo soy aquel que detalle por detalle sin censura Hago el aporte a esta cultura de mis conocimientos Cuando subo a tarima, adrenalina es lo que siento Como me explico, cojo el micro, me fusiono con la base En un enlace, con el cual me comunico con mi gente La que está al frente, pendiente cuando fluyo Mi temática, la distribuyo con orgullo Mi estilo, que también tiene lo suyo Me despido, muchas gracias que con esto yo fluyo Swing 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 Swing